Alerta, patriotas. Decisión antidemocrática. El Tribunal Supremo de Colorado prohíbe a Trump aparecer en la papeleta de las primarias presidenciales. Es la primera vez en toda la historia que se invoca la sección 3 de la CACATROSA enmienda para prohibir una candidatura para presidente. Mis amigos, el Tribunal Supremo de Colorado dictaminó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene prohibido aparecer en la boleta de las primarias presidenciales de Colorado el próximo año. La mayoría del Tribunal sostiene que Trump está inhabilitado para ocupar el cargo de presidente en virtud de la sección 3 de la CACATROSA enmienda. Escribió el Tribunal en una cerrada decisión de 4-3. Es la primera vez en toda la historia que se invoca la sección 3 de la CACATROSA enmienda para prohibir una candidatura presidencial. La polémica decisión, basada en que Trump supuestamente llamó a la insurrección y buscó revertir los resultados electorales del 2020, será apelada y el caso muy posiblemente llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Stephen Chung, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado que confían plenamente en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallará rápidamente a nuestro favor y pondrá fin a estas demandas antiamericanas. En el comunicado, la campaña de Trump acusó a los líderes del Partido Demócrata de permanecer en un estado de paranoia por la creciente y dominante ventaja que el presidente Trump ha acumulado en las encuestas. Han perdido la fe en la fracasada presidencia de Biden y ahora están haciendo todo lo posible para impedir que los votantes estadounidenses les echen del cargo el próximo noviembre. El Tribunal Supremo de Colorado ha emitido esta noche una decisión completamente errónea y presentaremos rápidamente una apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y una solicitud concurrente de suspensión de esta decisión profundamente antidemocrática. Sentenciaron. Mientras tanto, la secretaria de Estado de Colorado, Jenna Griswold, dijo en un comunicado que continuará siguiendo la orientación de la Corte sobre este importante tema. Amigos, el candidato republicano a las primarias, Vivek Ramaswami, minutos después del fallo de la Corte Suprema de Colorado, se pronunció a favor del presidente y anunció que se retirará de las primarias republicanas de Colorado a menos que Trump pueda estar en la boleta. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.